Ok, bueno, esta siguiente canción es una canción muy especial, porque yo creo que ha sido de las más difíciles que he hecho, y tardé mucho para hacerla también. Es una canción que es especial para mi mamá, que hace sacar todos los sentimientos y todo lo vivido. También para todas las mamás, ¿verdad? Claro. Ojalá que les guste, se llama Ni con la vida te pago. Es cuando cae, y necesito la realidad, me pones los pies en la tierra, diciéndome la verdad, las buenas y las malas. Siempre juntos hay que estar, lo primero es la familia, aquí y en cualquier lugar, su fortaleza es inmensa, Siempre entregada a los demás, la humildad y la paciencia, y siempre hablar con la verdad, es lo que me hace enseñar. Gracias te doy mamá, ni con la vida te pago, todo lo que tú me das. Eres una gran mujer, que el privilegio nos dio, de vivir con amor, y que con tanto sacrificio, un destino nos jodió. Eres una gran mujer, que el privilegio nos dio, de vivir con amor, y que con tanto sacrificio, un destino nos jodió. Eres una gran mujer, gracias me doy a Dios, que unió a nuestros destinos, para que guiaras mi camino, con fe y con amor. Gracias te doy por todo lo que me has dado, no tengo ningún que pagarte, sabes que con tanto sacrificio, he tratado de ser buen hijo, hoy las gracias te doy. Para ti Carolina López.